Un partido difícil el que se viene el fin de semana contra Melgás. Sí, un partido muy complicado, muy difícil. Pero bueno, trataremos de hacer un buen partido y obviamente tratar de ganar para poder sumar los tres puntos en el campeonato. Sí, sobre todo que Alianza hizo una buena campaña el año pasado en altura, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente trataremos de buscar el buen nivel que tuvimos el año pasado. Sabemos que ahora el campeonato es distinto, es diferente, los equipos se armaron muy bien. Y bueno, nosotros tratamos de encontrar nuestro equipo, nuestra función, lo que quiere el profe y bueno, hacer un buen partido. ¿Cuánto influiría una victoria ante Melgar para el partido de cara contra Vasco? Mucho, mucho, porque en el momento que estamos difícil en el campeonato mismo, obviamente va a ser fundamental, ¿no? Ganar en la altura, luego viene el campeonato a través de la Copa Libertadores, tenemos una pequeña esperanza todavía, pero bueno, lo primero es fundamental, ganar este partido en Melgar. El partido que se va a jugar contra Vasco va a ser aquí en casa. En todo caso, ¿cuánto influiría la presencia del hincha, no? Para, no sé, presionar al equipo rival, al árbitro. Sí, obviamente se mostró contra Nacional acá, ¿no? Mediante nuestra hinchada, mediante el apoyo que tuvimos, pudimos aguantar el 1-0. Creo que eso es fundamental, tenemos una pequeña esperanza, esperanza al fin, ¿no? Eso es fundamental. Creo que ganando los dos partidos del local, creo que tenemos una ínfima esperanza, pero bueno, siempre cuando uno tiene todavía la fe de esperanza de que todo pueda salir bien. ¿Puedes hacerle una invitación al hincha que se acerque para el partido, sobre todo el que se va a jugar aquí por Copa, no? Sí, obviamente, le pedimos como jugador, como hincha también del club, que la gente nos apoye, necesitamos el apoyo del hincha y que esté con nosotros en la cancha, en el estadio, porque va a ser fundamental, porque necesitamos ganar este partido, porque va a ser fundamental. Gracias.